Buenas tardes, compañeros, compañeros. No hay más comentario antes de iniciar el punto que voy a tratar. Pues felicitar a mi ingeniero. Ya habíamos tenido el gusto de escuchar sobre este tema con la diputada Beatriz Robles. Pues ya con los años de la temática. Le agradecemos nuevamente su atención por venir a tocar este punto. Y después nada más reiterarles que el día 28 de junio del 2020, su servidora metió una iniciativa sobre la soberanía tecnológica. He estado viendo que se han aprobado diversas iniciativas en esta comisión, abordando un tanto en partes lo que es la soberanía tecnológica, el reconocimiento a los innovadores, a los tecnólogos y todo esto. Sin embargo, la iniciativa que su servidora puso a disposición de esta comisión ya tiene, va a ser un año. Y esta iniciativa aún no ha sido turnada. Estamos esperando el punto de vista de CONACYT, la cual hemos estado trabajando con ellos. Nos dicen que se modificara, se modificó. Sin embargo, aún seguimos en la espera de este punto de vista. Ahora le solicito a la diputada presidenta que por favor exhorte o que cheque bien que le dé seguimiento oportuno a esta iniciativa. Pues ya estamos en la penúltima reunión de esta comisión y aún no hemos tenido el avance en esta iniciativa, la cual es de suma importancia por todos los temas que se han venido tratando aquí. Y que esta iniciativa de soberanía tecnológica, pues daría mayor respaldo a todo lo que hemos estado trabajando en la propia comisión. Esto es cuanto que se solicite esta respuesta para esta iniciativa. Ahora, pues, si no, pues va a quedar fuera de este periodo de la propia comisión. Ya es la… vamos a tener la última sesión y pues aún no tenemos respuesta. Es cuanto. Si me permiten comentar.